La magia y la felicidad también se construyen con educación, pues esta es una llave que abre un mundo de posibilidades para aprender y crear un mejor futuro. Y compartir magia y felicidad es nuestro mayor impulso para seguir cumpliendo propósitos que buscan el bienestar y la permanencia de nuestros niños afiliados en las aulas de clase. Por eso, este año miles de niños y niñas de todo el departamento de Antioquia recibieron sus kits escolares para hacer realidad todas sus historias y así permitirnos cumplir también nuestro propósito. Hoy queremos darles las gracias porque gracias a ustedes, todo el equipo de Confenalco y también a nuestros afiliados pudimos entregar más de 24,726 kits escolares en todo el departamento de Antioquia. Así estamos contribuyendo al bienestar y a la calidad de vida de nuestros afiliados. Me siento muy afortunada de recibirlo ya que con ellos puedo realizar mejor mis tareas. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a Confenalco por regalarnos este kit escolar ya que va a ser de mucha ayuda para toda la familia y más para mi hijo. Gracias Confenalco por darme este kit escolar que servirá mucho para mis tareas. Muchas gracias Confenalco. Llegamos a todos los municipios del departamento con maletas cargadas de sueños que se harán realidad gracias a los cuadernos, lápices y colores que servirán como instrumentos para aprender, despertar la curiosidad, motivar la continuidad en los estudios y dar rumbo a miles de ideas de transformación. Gracias Confenalco Antioquia por este kit escolar que me das a nuestros niños. Muchas gracias por darnos este kit para asistir y ganar el año. Gracias Confenalco por regalarme mi kit escolar y por cansar en los niños. Gracias Confenalco. Gracias a todos ustedes porque de esta manera pudimos estar cerca del corazón de nuestros afiliados que es uno de nuestros grandes retos y de nuestra inspiración. Gracias Confenalco. Gracias Confenalco. Gracias Confenalco. Gracias Confenalco. Gracias Confenalco.